Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Seguimos con nuestra lectura de la fenomenología del espíritu en el curso del Seminario Kant Hegel. Bien, hay una frase que quise poner aquí, es un comentario de un curso que da Dieter Heinrich y que pone Manfred Frank en alguno de sus libros, donde dice que Fichte, Schelling y Hegel habrían intentado, los tres, pensar no lo idéntico, sino lo mismo. Es decir, pensar el absoluto como conciencia. Fichte habría acentuado la conciencia, Hegel el pensamiento y Schelling el absoluto. Es una buena frase. Es una buena frase porque vincula tres elementos centrales, pero que tienen diferente peso y una manera distinta de enlazar a los otros dos miembros. Efectivamente, en esta revisión breve que hicimos de Fichte, la cuestión es pensar el yo absoluto. El yo absoluto es la figura por medio de la cual Fichte se aproxima al absoluto. Y se aproxima al absoluto porque en la conciencia se encuentra la relación sujeto y objeto, ya en ella misma, bajo la forma de la autoconciencia. ¿Qué es este enredo? Pues simplemente que no hay un sujeto de un lado y un objeto del otro que correspondería al mundo, a la naturaleza, sino que el objeto es el propio sujeto. El sujeto se pone a sí mismo, es decir, habla de sí mismo y al hablar de sí mismo se hace objeto de sí y al jugar el papel de sujeto y objeto juega también el papel de conocimiento y ser. Y esta es desde los inicios de la filosofía occidental, si queremos tratar a Perménides como un occidental, que sería dudoso, pero que retrospectivamente ha sido apropiado así. Se trata de pensar la unidad última del ser y del pensar. Sin embargo, la crítica de Schelling, y es por qué acentuar el absoluto, o por qué la frase de Dieter Heinrich acentúa el absoluto en Schelling, es que la gran crítica que Schelling dirige a Fichte es que este absoluto, que está en la conciencia, porque la conciencia es sujeto y objeto, es una conciencia no absoluta, o en otras palabras, es una conciencia absoluta, pero no es el absoluto, porque esta conciencia, para complacerse en la completud o la completitud, ha tenido que expulsar la naturaleza, porque la naturaleza no tiene subsistencia, no es origen, no es base, sino que es solamente representación. Representación para un yo que la determina como un objeto suyo, pero que en esencia no es más que un elemento para conocerse a sí mismo. Y a final de cuentas, la gran tarea de la conciencia fichteana consiste en ir subjetivando el mundo, irlo transformando, irlo humanizando, vamos a decirlo así, pero en el sentido de racionalizarlo. Ahora, lo que Schelling intenta mostrar es que esta racionalización es posible si y solo si nosotros ampliamos esta figura de la conciencia sujeto-objeto, ya no, o más sencillo, ya no la restringimos solamente al sujeto, sino que ahora la ampliamos para incorporar al sujeto y a la naturaleza. Por lo tanto, Schelling pondrá mucho interés en la parte inconsciente del espíritu, dice, la naturaleza es espíritu inconsciente, pensamiento inconsciente también podría decirse. Pero después llega Hegel, y en esta ecuación, sí, efectivamente, lo absoluto está puesto no en la conciencia, porque la conciencia sigue siendo finita, eso ya lo ha dicho Schelling, es finita porque tiene que dejar fuera la naturaleza, pero para Hegel la forma de acceder a ese absoluto no es por medio de un yo que se intuye, tampoco es por un principio absoluto, como en el caso de Schelling, no es por el conocimiento de la naturaleza y tampoco es por la intuición de ninguna clase, no es ni intuición intelectual ni intuición de lo divino, y es hacia allá, hacia donde se va a mover el prólogo de la fenomenología, sino lo que acentúa Hegel es el pensar, y dentro del pensar lo que acentúa es el concepto, y lo que acentúa del concepto es su autoproducción, es decir, el concepto se produce a sí mismo, y eso es lo que él llamará autoconciencia. ¿Pero entonces no es una autoconciencia de una persona empírica que se da cuenta de algo? Ni siquiera es la conciencia de la humanidad estricto sensu, sino es la conciencia de este gran movimiento que incluye a la naturaleza, pero que está unificado o está todo engarzado por el pensamiento, tal que ese sistema de la filosofía o ese sistema llamado la filosofía, lo que nos tendrá que mostrar ese movimiento inmanente de los conceptos, cómo ellos engendran los conceptos de la naturaleza, y cómo estos engendran los conceptos del espíritu, de la inteligencia, hasta mostrarnos la concatenación, la concatenación entera, en la cual termina siendo mostrada, no demostrada en el sentido matemático del término, sino mostrada, la identidad de ser y pensar. Entonces, bueno, esto es de lo que trata esta siguiente sección, este siguiente trozo que vamos a intentar descifrar del prólogo de la fenomenología, y para ello iremos haciendo algunos contrapuntos, no solamente con Fichte, sino ahora particularmente con Schelling, y con otros personajes ahí como Jacobi, pero esto de manera global, con una referencia a un texto anterior de Hegel, que es Fe y Saber, o Creencia y Saber, es como lo tradujeron, que es, no me acuerdo del orden, es Glauben und Wissen, o Wissen und Glauben, algo así, Wissen, que es Saber, y Glauben, que es Creencia, también Fe, además que Fe sería Thea Glaube, y Glauben es, sí, como creer, o él podría traducir también como Creencia, pero ya lo veremos. Somos Nietzscheanos. Nuestra época es Nietzscheana. Les parecerá, y seguramente ustedes se emocionarán mucho cuando leen a Nietzsche, porque piensan que es un pensador de contracultura, pero Nietzsche es lo más convencional que podemos leer en nuestra época. Y en ese sentido, pero no porque Nietzsche sea un pensador convencional, no tiene nada de convencional, pero ha terminado por imponerse su visión de cierta forma. ¿A qué me refiero con esto? Hagamos un sencillo experimento. Nosotros nos vivimos fuera de nuestro tiempo. Nos sentimos que estamos o demasiado tarde, que llegamos ya demasiado tarde, y esto, por ejemplo, lo pueden ver ahí en Nietzsche, y sobre todo en Heidegger. Llegamos muy tarde para los dioses. Los dioses ya se nos murieron. Y también llegamos muy temprano para el cerro, son estas frases de Heidegger. Bueno, pues, Nietzsche, las meditaciones intempestivas son eso, son unzeitgemes, o sea, que no están en proporción con su tiempo. Y recuerden que Zaratustra le habla al futuro, le habla a los que vienen. Zaratustra es el pensador del futuro, y Heidegger también es un profeta del ser que viene. Y Derrida también nos habla, por ejemplo, en Espectros de Marx, una vez que está derrotada la revolución, que está derrotado el marxismo, que ha caído el muro, dice, vivimos en un tiempo out of joint, y lo pone así en inglés, porque lo saca de Hamlet. The time is out of joint. ¿Y a quién le habla Derrida? Bueno, también a los fantasmas que nos hablan desde el porvenir. No estamos aquí. Hegel no. Hegel es un pensador del presente. Recuerden esa frase que se cita mucho y que no es en vano, no son esas citas simplemente fáciles, creo que es una cita a la cual se recurre mucho por ser afortunada, que está en la filosofía del derecho, o que dice que la filosofía es el tiempo, una época captada en conceptos. Die eigenen Zeiten begriffen aufgefasst, algo así. Pero eso no quiere decir, el hecho de ser una filosofía del presente, no quiere decir que es una filosofía de la presencia. Es una filosofía del presente en cuanto desgarrado. Pero ha llegado el momento y eso es algo sobre lo que lo que les he insistido mucho, que el idealismo alemán es una filosofía que habla en presente porque cuando hace historia se coloca ella misma en la historia. Escribe en la historia una historia de la filosofía, una historia de la humanidad y en ella se escribe ella misma. O sea, se pone dentro de ese momento histórico y dice nosotros somos parte de esa historia. y por lo tanto no habría una historia pura divina que está en manos de Dios sino que hay historia humana. Pero no habría solamente historia humana como esta serie de eventos y sucesos nimios que se van sucediendo sin ton ni son sino que esos eventos forman parte de algo divino y esta es la historia del absoluto. Y lo absoluto incluye todas esas nimidades, todos esos pequeños detalles, todas esas pequeñas cosas que hacen nuestra humanidad y que aparentemente están marcados por el sello de la inconsecuencia o de lo arbitrario o de lo azaroso. Entonces, creo, me parece del sentido que tiene esta frase. Por eso, mostrar que ha llegado el momento de que la filosofía se eleve a esta ciencia. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Que no es ciencia. ¿Y a quién se lo está diciendo? Bueno, pues nada más nada menos que a Kant y a Fichte. También se lo dirá de forma rara a Schelling, a quien le debe muchísimo por cierto, pero aquí en la fenomenología lo que está diciendo es ha llegado el momento de superar ese desgarramiento. Ha llegado el momento pero no de disipar el desgarramiento como si se tratara de una oposición que se puede disolver en el aire, sino ha llegado el momento de asumir la contradicción de la época, el desgarramiento de la época y encontrar cuál es la verdad de esa contradicción. Ya diremos qué es esta, pero dice ha llegado el momento de que la filosofía se eleve hasta la ciencia y esta sería la única justificación verdadera de los ensayos que tengan este propósito. Ya no tiene sentido hablar sobre la ciencia ni tampoco tiene sentido prometer una ciencia. La única forma o la única justificación de hablar de la ciencia para hablar de la ciencia es hacer la ciencia. La ciencia misma y la ciencia filosófica no se promete sino que se hace. se demuestra cuando ella se muestra y el ejercicio es la cosa misma. La filosofía desarrollándose no habla de lógica no habla de historia no habla de metafísica ella es el entrelazo de todos esos seccionamientos y su exposición desde la parte más simple hasta la parte más compleja. Dicen ahora sí y sólo afirmar la verdad que este ha llegado el momento también de afirmar o que más bien al afirmar la verdad tenemos que ser consecuentes y aceptar el hecho de que sólo en el concepto tiene la verdad el elemento de su existencia. En otras palabras la verdad no está más allá ni en ciertas cosas ni en la adecuación está de forma inmanente en el concepto. Pero otra vez si lo que dijimos es que la filosofía de Hegel es una filosofía del presente pero no de la presencia es porque el concepto no nos presenta la cosa misma sin más sino que el propio concepto tiene que irse desplegando en esto que hemos llamado dialéctica y que queda también por explicitar y solamente ahí aprenderemos la verdad. Entonces la verdad no es puntual la verdad no es un primer principio la verdad no es un resultado la verdad es lo que se va mostrando en el desarrollo. Bueno y entonces ¿por qué nos insiste? ¿Por qué decir que la filosofía tiene su elemento en el concepto y al mismo tiempo decir que la filosofía la filosofía actual el estado de la filosofía actual no es de verdad la ciencia? Bueno pues porque la filosofía hasta ahora está atrapada en un problema distinto ese problema se llama la finitud y ese concepto o más bien disculpen más bien ese problema perdón por el lapsus se llama ese problema de la filosofía se llama finitud se encuentra ejemplificada por algo que llama Hegel y también Schelling filosofía de la reflexión y a su vez la reflexión lo que significa es una filosofía de la conciencia que afirma un absoluto pero que al mismo tiempo afirma la imposibilidad de aprender ese absoluto entonces parecería que el saber está rondando algo que lo mueve o está rondando el absoluto y al mismo tiempo que lo presenta se le escapa entonces Schelling por ahí tiene esta frase que en realidad interpreta de Fichte no sé creo que es la toma de Fichte donde dice parecería que nosotros el absoluto lo tenemos siempre ahí cuando no lo buscamos pero inmediatamente que lo buscamos y buscamos aprenderlo entonces ya no está ahí parecería que esa es justamente la filosofía de la reflexión el olfatear un absoluto y al mismo tiempo prohibírselo entonces y ahora aquí viene la crítica porque esto es contra lo que se está dirigiendo Hegel pues si lo verdadero solo existe en aquello o mejor como aquello que ahora se denomina intuición ahora saber inmediato del absoluto religión el ser no en el centrum del amor divino sino en el ser mismo de ese centro con base en ello a la vez se exigirá para la exposición de la filosofía más bien lo contrario de la forma del concepto aquí está todo el argumento que justifica la fenomenología en tanto un trabajo con el concepto o la filosofía como un trabajo como un trabajo del concepto es decir si lo que la filosofía realmente quiere aprender es un absoluto por medio de la intuición no necesita el concepto si es una intuición intelectual si es el sentimiento de Dios si es la intuición de lo absoluto como indiferencia entonces no necesita desarrollar el concepto no necesita las determinaciones y la riqueza de la cosa no se entrega a la cosa misma tal como ella se va presentando sino que pretende instalarse de un golpe en el absoluto cuando el absoluto tiene que ser mostrado y no supuesto ni intuido entonces es aquí donde viene el posicionamiento de Hegel frente a sus contemporáneos o frente a ciertos contemporáneos y lo que le lo que define su propio proyecto dice y lo absoluto se dirá no debe ser concebido sino sentido e intuido y no es el concepto sino el sentimiento y la intuición lo que debe llevar la voz cantante y lo que debe enunciarse entonces en lo que sigue del prólogo la crítica de Hegel se va a concentrar en las filosofías del absoluto que pretenden decir que su acceso es por el sentimiento o por la sensación bueno se ha vuelto si a un lugar común afirmar que la fenomenología del prólogo al de la fenomenología del espíritu le escribe Hegel contra Schelling pero bueno en realidad le escribe contra todo un horizonte de pensadores y muy particular yo creo que para entender para entender buena parte de quienes son aquellos a quienes está dirigiendo a quienes está dirigiendo Hegel hay que referirse a un texto anterior que además lo escribe en una revista de filosofía que editaba con Schelling y este texto que publica en esta revista se llama Feisaber Glauben Wissen y ahí el objetivo de la crítica es lo que ambos tanto Schelling como tanto Schelling como Hegel van a llamar la filosofía de la reflexión y la filosofía de la reflexión es una filosofía que encierra que se encierra en la subjetividad son de alguna forma Schelling y Hegel hacen la primera gran crítica al trascendentalismo porque lo que afirma el trascendentalismo es que la subjetividad por un lado parece omnipotente porque es ella la que pone las cosas para ella misma como saber es ella la que por medio de su actividad produce esas representaciones que valen para ella y a final de cuentas lo único que vale como existente para la conciencia es ella misma y por eso la alfa y omega será la autoconciencia y sin embargo dentro de este modelo en el cual están de acuerdo tanto Schelling como Fichte como Hegel la crítica ya lo dijimos la crítica de Schelling va a decir que el modelo está bien pero lo que no está resuelto es la amplitud del absoluto porque pareciera que ese absoluto al estar encerrado dentro de la conciencia ya de entrada renunció a ese gran pedazo que es la naturaleza y en el caso de Hegel la moralidad que es lo que Hegel hace más filosofía de espíritu tiene en el gran sistema una filosofía de la naturaleza pero no compite en absoluto con la filosofía de la naturaleza con la brutal filosofía de la naturaleza de Schelling Hegel siempre ha estado preocupado por la filosofía política siempre ha estado preocupado por el estado por la religión como institución es muy distinta la posición en eso de Schelling de Schelling y Hegel pareciera que mientras Schelling intenta salvar el absoluto incorporando lo real de la naturaleza Hegel intenta salvar el absoluto incorporando lo real del espíritu del espíritu actuante del espíritu que se realiza por medio de grandes instituciones que se realiza por medio de su transformación por la transformación de la naturaleza en objetos podríamos adelantar incluso mercancías por eso es tan importante la idea de trabajo la idea de trabajo en Hegel la transformación de la experiencia en lenguaje y finalmente la gran producción del estado ahora estos estos temas la producción del estado es un tema desde luego fichteano y es un tema que también también trabaja que también trabaja Schelling pero el énfasis que cada uno le va a dar es muy distinto entonces en fe y saber lo que hace lo que hace Hegel es escribir contra tres filosofías que llama el de la reflexión y que llama de la reflexión porque están encerradas en la subjetividad no pueden captar lo real o bien parecieran decirnos que la razón está limitada de tal forma que solamente puede captar el absoluto por medio de la intuición o bien no lo puede captar en absoluto entonces se le escapa entonces se van a hacer tres momentos que ya tienen ya tienen en germen toda la dialéctica hegeliana y que están representados por esas tres figuras Kant después Jacobi y después y después Fichte y este este mediador que va a ser Schelling que le va a permitir desarrollar su teoría de un idealismo o más su posición de idealismo absoluto entonces resumiendo así bárbaramente el asunto es que para Kant recuerden el único sitio que queda para las ideas para las ideas de la razón es en el mundo práctico en el mundo práctico es donde interesa Dios donde interesa la vida eterna y entonces nosotros solamente podemos relacionarnos con ese absoluto a partir de la vida comunitaria si lo quieren ver así el problema es que nuestra vida comunitaria es finita y por lo tanto el absoluto se nos escapa y nosotros estamos persiguiendo como una asíntota aquella unión de el ser y el deber ser en un punto que nunca vamos a alcanzar entonces el absoluto se fuga por un lado parecía prometido en la vida práctica de los seres humanos pero por el otro lado se fuga en un más allá después viene un gran crítico de Fichte también de Kant que es Jacobi y lo que Jacobi dice es que deberemos llamar razón no a ese intento de autofundamentación de la conciencia sino que más bien debemos llamar ser a eso a lo cual se dirige la conciencia y es llenada y por lo cual ella es llenada y eso es Dios pero no podemos hacerlo por medio del concepto sino lo tenemos que hacer por medio de la sensibilidad la empfindung entonces pero lo que sucede es que como solamente podemos sentir a Dios pero no lo podemos conocer entonces surge en nosotros un terrible dolor el anhelo y la nostalgia sensucht de Dios porque Dios lo sentimos profundamente pero no está ahí no es conocible no es pensable no se puede decir y uno se puede entonces preguntar si es realmente todavía algo y no una vaga sensación y finalmente parecería venir Fichte que intenta reconciliar la parte subjetiva de la infinitud de Jacobi y por el otro lado la parte objetiva de la praxis kantiana como el modo en el cual el espíritu se realiza como vida práctica pero pero y aquí toma la crítica de aquí adopta la crítica de Schelling resulta que Fichte no es capaz de ofrecer un verdadero acceso al absoluto porque mientras que parece reconducirlo al yo no es más que un yo que reflexiona sobre sí mismo y que vuelve a dejar afuera un reducto de trascendencia de las cosas que aunque ya no tengan espesor siguen estando de alguna forma ahí y del otro lado sigue habiendo un dios que está por encima de la conciencia y que sería el verdadero absoluto y el cual está vedado para nosotros lo que lo que intentará mostrar Hegel entonces es que lo que se exige es un idealismo absoluto y esta expresión idealismo absoluto lo que significa es de una vez por todas entregarle la infinitud a la finitud pero no es para que como un rey midas al tocarla lo convirtiera en su propio oro para que lo finito al tocar lo infinito lo convirtiera en algo finito ni tampoco al revés para que al tocar lo finito fuera elevado a la trascendencia más allá de sus raíces y de su sustancia sino que de lo que se trata es ver cómo lo finito se va negando y se va aniquilando a sí mismo y en ese aniquilarse va mostrando un tránsito que lo que nos entrega es la infinitud bueno intentemos decir un poco más al respecto lo que nos entrega lo que nos entrega es